Jorge Ramallo va por los dos millones, suben Irene, Lucas, Constanza, Eduardo, María, Shirley, Sebastián al escalón número ocho, bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. El periodista deportivo, el relator Walter Nelson. Nicole Neumann. La cocinera, la chef Jimena Monteverde. Y nuestro invitado, vaya, vaya, invitado en los ocho escalones del millón. Jugador profesional, es sinónimo, es sinónimo de la actividad, de este deporte, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia. Fue el número uno del mundo durante diez años junto a Gatiker, claro. Y antes, con Clementi, ganó cinco Olimpias de Plata. El primero que se entregó en este deporte lo ganó. Además, cinco mundiales que se jugaban cada dos años por equipos y en pareja. Se retiró en el 2000, sin duda, como el mejor jugador de pádel del mundo de fines de los ochenta y la década del noventa. ¡Ale, la saigue! Pregunta de pádel. Sí, es pádel. Es fácil jugar al pádel. Es difícil jugar al pádel. Todos podemos jugar al pádel. Es fácil, todos pueden jugar al pádel. Es un deporte muy fácil. Cualquiera entra y no necesitas que sean los cuatro parejos, sino pueden ser totalmente desparejos. Y a la pelota le vas a pegar porque siempre jugaste a la paleta en la playa. Eso te ayuda mucho al tenis. La verdad que es un deporte muy divertido. Está muy de moda otra vez, aparte. Viste que en un momento desapareció, ahora está muy de moda. Y mi novio me dijo lo mismo. Vamos a jugar al pádel porque uno puede ser bueno y aunque el otro sea más o menos, o sea yo, nos vamos a divertir. Es así, es así. Es impresionante el furor que hay en todo el mundo. Se han metido empresarios muy grandes de Europa con el tema del pádel, del circuito. Y acá en Argentina ha explotado otra vez. Bueno, yo que estuve retirado durante 20 años del pádel, estoy con tres emprendimientos ya funcionando y cinco por abrir. Así que una locura. Una maravilla entonces nuestro invitado, Las Aires. Preguntas de pádel, claro.